Dani, ¿qué tal? Nicolás te habla aquí en Sintonía Calamar, ¿cómo te va? Hola, hola Nico, ¿cómo te va? Y bueno, saludos ahí a todos los muchachos. Bueno, ¿cómo viene la espera, digo, de estas últimas horas, de estos últimos días previo al debut en San Juan el domingo? No, la verdad que la espera se hizo bastante larga, entrenamos muchísimo, se alargó tanto, pero bueno, por suerte ya arrancó la semana del campeonato y la verdad que con muchas ganas de que empiece. Bueno, y vos, con esta chance de arrancar de titular, Pablo Nieva está suspendido, y ahí me parece que no hay muchas dudas, Cusenca tiene claro que vos, Pili Pauskas, Duarte y Zunino van a ser los cuatro defensores en San Juan. Sí, la verdad que bueno, Ricardo todavía no nos confirmó quién iba a jugar, pero bueno, por lo que uno vio en los amistosos, nos tocó jugar a nosotros cuatro, y bueno, la verdad que uno todavía sigue trabajando para que Ricardo le dé la confianza y que pueda jugar el domingo, pero bueno, la verdad que uno está contento porque con Arsenal, con Villa San Carlos y por ahí en otros amistosos a uno le tocó jugar, y bueno, ojalá que pueda arrancar titular, como decís vos, pero bueno, todavía esperando porque uno todavía no lo sabe. Quizás inimaginable esto hace un par de meses atrás, ¿no? Recuerdo aquella nota que te hicimos cuando tenías la chance de empezar a jugar como volante por la derecha en el último campeonato, después de muchos partidos donde ni siquiera podías ir al banco de suplentes, y ahora el hecho de que más allá de que sea a través de un jugador suspendido, digo, pero sos muy tenido en cuenta, digo, ha cambiado el panorama para vos en lo individual. Sí, la verdad que comparto con vos, la verdad que bueno, cuando llegó Ricardo no me tocaba ni estar citado, pero bueno, uno nunca aflojó, siempre siguió entrenando, y bueno, yo creo que el cuerpo técnico eso lo valoró, y bueno, uno trató de rendirle, de no defraudarlos a ellos, la confianza que le habían dado a uno, y bueno, la verdad que por suerte salió bien, y uno también tiene que reconocer que el cuerpo técnico a uno lo ayudó, porque uno la verdad que hay que reconocer lo que aprendió bastante, y bueno, como decís vos, cambió bastante a lo que había arrancado, y bueno, pero ahora no hay que relajarse, no me tengo que confiar, porque sé que se armó un gran plantel, hay grandes jugadores, y bueno, la confianza que el técnico pone sobre uno no hay que desaprovecharla, y bueno, si ahora me toca jugar, seguir haciéndolo como lo hice en las últimas fechas del campeonato pasado. Digo, imagino que esto para el jugador, tanto el que está, entre comillas, contento porque tiene continuidad, como el que está con bronca, porque por ahí no juega tan seguido, es un desafío interesante a la hora del trabajo, ¿no? Esto de, hoy estoy entre los que no juegan, y si practico y estoy a la altura, cuando tengo la chance, puedo tranquilamente pasar del otro lado a los que tienen minutos en cancha. Sí, seguro, la verdad que eso a mí lo que, la verdad que me pone muy contento, no me bajonee cuando no me tocó jugar, y la verdad que siempre hablo con los chicos que están en el club, que por ahí no les toca jugar, que no hay que bajonearse, hay que seguir peleándola, porque capaz que en algún momento el técnico te necesita, y si vos no estás preparado, dejaste pasar tu chance, y después obviamente no juegas nunca más. Entonces, siempre, cuando a uno no le toca estar jugando, hay que entrenarse, hay que estar a la par de todo, porque uno, si no, se va sacando solo del candel, el técnico se da cuenta, no son tontos, y saben muy bien quién labura, quién no, entonces, la verdad que hay que estar siempre al pie del cañón, para cuando el técnico lo necesite, rendirle al equipo, y rendirle al cuerpo técnico, así que yo, mi pensamiento es ese, que no hay que bajar nunca los brazos, porque uno nunca sabe, y si vos cuando te toca la chance no la sabés aprovechar, ahí sí, seguramente no vas a jugar más. Chanchi, algo parecido le ocurrió a Gonzalo Torres, el año pasado, esto de jugar como lateral por la derecha, y muchas veces como volante, y a vos te ocurrió en este último semestre, cuando habitualmente eras lateral, el año pasado, en el primer semestre, tuviste muchos partidos, y siempre de cuatro, y Kusenka te lo utilizó como carrilero, como volante por la derecha, ¿dónde te sentís más cómodo, digo, qué diferencias le has encontrado a lo que sería este partido del domingo, con vos como un lateral clásico, y a lo que fue por ahí, partidos anteriores, en el otro terneo? Sí, la verdad que, para ser sincero, me siento cómodo jugando en los dos puestos, la verdad que ahora jugando con gente de experiencia como Pili, como Duarte, o Zunin, o Inieva, ahí en la línea de cuatro, uno se siente tranquilo, porque no hablamos mucho, y la verdad estoy tranquilo jugando ahí de lateral, y de volante también está bueno, porque uno puede agarrar más contacto con la pelota, puede jugar más, y la verdad que estoy cómodo en los dos sectores, y bueno, ahora el año pasado con Ricardo me tocó jugar de lateral allá en Comodoro, así que la verdad que uno se siente cómodo en los dos puestos, porque la verdad que tácticamente estamos trabajando muy bien, y uno se siente cómodo ahí en cualquier lado de los dos puestos. Dani, Diego Pintos te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Se desprende de todas estas cosas que vos estás diciendo, que sentís un gran respaldo entonces del cuerpo técnico en este último tiempo. Sí, seguro, eso hay que valorarlo, la verdad que ellos me dieron mucha confianza, yo creo que se la dieron a todos, porque se vio el año pasado que los últimos 10 partidos, me parece que perdimos dos, nada más, y la verdad que la confianza que te dan ellos a uno le hace muy bien, y le hace salir con mucha confianza a jugar los partidos. ¿Vos qué le sacaste de positivo a todo este parate de la historia de entre la AFA, torneos y todo esto, desde lo físico, desde lo futbolístico, desde lo táctico, ¿qué te quedó de positivo? Sí, lo positivo del parate fue que nos empezamos a conocer más con los chicos nuevos, que los chicos nuevos empezaron a agarrarle más el sistema táctico que Ricardo quiere llevar adelante en los partidos, así que nos sirvió bastante, porque por ahí también el año pasado los primeros partidos nos costó, porque todavía no le habíamos agarrado la mano a lo que Ricardo quería, y bueno, ahora con los chicos nuevos, por ahí los primeros partidos pasó lo mismo, pero ahora ya con el transcurso de los días, ya que ya seguimos laburando mucho más en lo táctico, a uno los lleva más a conocerse con los compañeros, y eso nos benefició. Vos sabés que estábamos en Santa Teresita, me acuerdo, aquella tarde en que estaban haciendo la práctica en el CADU, una de las tardes que hicieron la práctica en el CADU, con Daniel Millares, y ahí entre varios observadores legendarios, de varias pretemporadas de Platense, alguien dijo, me sorprende Fuente, lo veo más, y no sabía cómo definir exactamente lo que quería decir, y terminó diciendo, lo veo más jugador. ¿Vos también te sentís así? Sí, puede ser. La verdad uno va aprendiendo, uno con los años que van pasando, con los partidos que va agarrando, y la experiencia, uno siempre va aprendiendo, no va cometiendo tantos errores, por ahí a veces infantiles, pero la verdad que uno siempre aprende, y la verdad que con este cuerpo técnico, uno aprendió mucho a manejarse tácticamente, y la verdad que uno va aprendiendo cada día más.